Compromiso ya muy marcado con el Magisterio Educativo en Tustepec. Ya tenemos compromisos plenos, absolutos. Nosotros vamos a invertir en infraestructura educativa. No lo vamos a hacer directamente en el primer año de la administración porque depende de un recurso o depende de una gestión que se tenga que hacer. Trataremos de hacerlo lo más rápido posible en infraestructura educativa. Es un compromiso que tengo para Tustepec y creo que es la base. Sin educación no tenemos nada. Nosotros vamos a apostar a la educación al 100%. Candidato, en el tema del deporte es un tema muy importante también aquí en Tustepec. Espacios públicos municipales hay muy pocos. Por ejemplo, hablando de fútbol, solamente hay dos campos. La unidad deportiva en malas condiciones por temas de drenaje. Los campos del Muro Boulevard también ya en malas condiciones por la saturación de espacios. En el campo, por ejemplo, en Hernández Castro es un campo de béisbol que se lo están disputando entre béisbolistas y futbolistas. Hay otros deportes, por supuesto, el voleibol, el boxeo. Platíquenos de los apoyos y de la fuga de talentos que se está dando. Por supuesto, estados como Veracruz se están llevando a nuestros deportistas por la falta de apoyos, de incentivos, de muchas cosas. Mira, es cierto lo que dices. Veracruz está apañando a todos nuestros deportistas, deportistas buenos que han estado y dan dando la lucha por Tustepec, que han pedido apoyos al municipio. Nunca los han recibido, no les dan apoyo, no les dan nada. Yo he apoyado de manera muy directa a muchos compañeros y amigos que les gusta el deporte, a los boxeadores, a futbolistas y a voleibolistas y a mucha gente que he apoyado. Mira, nosotros queremos crear una regiduría de educación, una regiduría de deporte. Aquí actualmente existe una regiduría que es educación, cultura y deporte. Nosotros la vamos a dividir y vamos a...